Continuamos. Guatemala cuenta con un 33% de áreas protegidas que necesitan ser preservadas. Hoy le presentamos a quienes son los encargados de velar y proteger la biodiversidad de nuestro país. Quizás con anterioridad no había escuchado sobre el Día Nacional del Guardarrecursos. Esta fecha se celebra el segundo viernes de septiembre y es dedicado a honrar a los encargados de velar y proteger la diversidad. La Universidad Biológica de Guatemala. También tienen la misión de hacer conciencia entre los pobladores que habitan alrededor de las áreas protegidas, como el Parque Ecológico Alux, cerca de la capital. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas se encarga de darles capacitación, educación y un ingreso económico, comenta esta directora del CONAP. Déjenme contarles que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas tiene la misión de resguardar y conservar los recursos naturales y la diversidad biológica que se encuentra presente dentro de las áreas protegidas. La labor que cumple un guardarrecursos es súper importante, debido a que en primer lugar es un ciudadano responsable y tiene las funciones de conservar y resguardar y realizar cualquier actividad que le permita, dentro de su área protegida, resguardar estos recursos naturales y la diversidad biológica. El CONAP cuenta con más de 400 guardarrecursos que están distribuidos en las nueve categorías en que están clasificadas las 325 áreas que tienen a su cargo. En ocasiones, un grupo de cinco de estos guardianes son enviados a las reservas naturales de Petén, donde se internan en el bosque durante un mes. Y aunque las condiciones no son muy favorables, esto no los detiene ya que el principal deseo es velar por el mantenimiento y porque se cumplan las políticas institucionales. A mí me motivó empezar a trabajar en esta institución del CONAP. Es mi hijo, que ahorita tiene sus cuatro añitos. Cuando él tenía un año y yo me hice un poquito de conciencia y me puse a pensar en el futuro de él. Yo he visto varias talas y eso es algo que a mí me ayudó bastante a estar acá y gracias a Dios aquí sigo cuidando la naturaleza. Hemos ido a las escuelas a darles capacitación, charlas a los niños, niños de dos, tres años, perdón, de primero, segundo, segundo grado, hasta sexto, básico. Incluso a diversificados también les hemos dado charlas con respecto a la riqueza natural que nosotros tenemos dentro del área protegida, ¿verdad? Aquí como podemos darnos cuenta y podemos escuchar el canto de las aves. Sin embargo, se deben enfrentar a varios peligros, ya que se exponen a ser atacados por reptiles, insectos e incluso a personas que talan árboles ilegalmente. A pesar de estas situaciones diversas, los guardarrecursos cumplen con su labor con abnegación diaria. Y todo el esfuerzo se ve reflejado en la preservación de los recursos naturales. Por una Guatemala en Paz, Karen Juárez y Jorge Hernández. En buena noticia, los encargados de la hidroeléctrica 5M de Santa Eulalia denunciaron públicamente al movimiento de sociedad civil y el gobierno plurinacional de quemar y causar los disturbios del pasado 19 y 27 de agosto, por lo que solicitan la captura de sus líderes. Los propietarios de la hidroeléctrica 5M dieron a conocer que a raíz de la quema de maquinaria y complejo han tenido pérdida de más de dos millones de dólares, por lo que solicitan la captura de más de nueve líderes de estos movimientos. Hemos más o menos cuantificado a lo largo de estos 10 meses, en las diferentes incursiones de este grupo armado, son alrededor de dos millones de dólares. Todos sabemos que es el movimiento de la sociedad civil de Barías, dirigido por Alberto Herrera, Tello Viator, Hermitaño López. Y en Santa Eulalia es el movimiento social, este es dirigido por Rigoberto Juárez. Rigoberto Juárez, líder Canjubal, rechazó las acusaciones de los propietarios de la hidroeléctrica 5M y en cuanto a las capturas en contra de los líderes, le solicita al Ministerio Público, investigue bien los hechos. ¿Rechazan estas acusaciones? Obviamente, rotundamente las rechazamos, porque son ellos los que provocan este tipo de situaciones. ¿Quién va a agredir a su territorio? Nosotros vivimos ahí. Pues sí, es infundada, son situaciones infundadas, ¿verdad? Y qué bueno fuera si el Ministerio Público acuda también a investigar profundamente, pero no hay investigación. Por una Guatemala en paz, Gustavo López. Hacemos un contacto con nuestros patrocinadores, pero hoy es viernes. Y está el segmento que usted ha esperado toda la semana, ya sabe de qué se trata. Regresamos. 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 Regresamos.